¿Quiere información al cierre? Tome en cuenta que los ladrones andan sueltos. Vea lo que acaba de ocurrir en la 6ª avenida, Ruta 3 de la Zona 4, en donde acaban de robar esta motocicleta Suzuki color negro. Número de placa M078BPS de Gobernación Departamental. Así que por favor, si usted la ve circulando, haga la denuncia. No permita que estos delincuentes sigan operando de la manera más impune.